Muy buenas tardes muchachos, este es el resumen de la videoconferencia que tuvimos hoy 31 de marzo en horas de la mañana. En primer lugar, quiero que tengan en cuenta tres cositas. La primera es que solamente va a haber una videoconferencia por semana, solamente va a haber un cuestionario por semana y si ustedes desean hacer trabajos opcionales, eso los pueden hacer en cartulinas, pueden hacer los resumios de su cuaderno, pero todo esto se va a revisar después que regresemos de la cuarentena por el coronavirus. ¿Listo? Aclarando esto, empecemos entonces con el resumen de esta mañana. Esta mañana estaba mostrándole a los compañeros que había enviado un correo electrónico donde estaba el plan de la semana. Este plan de la semana está en cada uno de sus correos. Si ustedes no tienen esa información en sus correos electrónicos, seguramente es porque no tengo registrada esa dirección en mi lista de contactos. Así que por favor me envían el correo electrónico a mi cuenta que es jalvarez.montessori.gmail.com. ¿Listo? En el correo electrónico aparece el plan de trabajo. Yo le envié el día de ayer. Sin embargo, hoy tuve que hacer una corrección porque el link de that quiz que les había enviado tenía un problema y lo estaba mandando a otro cuestionario, a un cuestionario que se va a desarrollar más adelante. Entonces, tengan en cuenta que el plan de trabajo va a desarrollarse en torno a los muiscas como los hombres del agua. Está en primer lugar el link donde está la información. Luego aparece el link de la videoconferencia de hoy, que ya pasó, y aparece el cuestionario, el link del cuestionario que está activo y está relacionado con las lecturas que aparece en el blog. Vamos, clic en el blog y lo remite a la zona donde está la información que ustedes deben desarrollar. El taller se llama El agua para los muiscas. Está en muiscas porque está en lengua, en lengua chipcha, en muiscubun. ¿Listo? Entonces, le hacemos clic sobre la imagen y nos envía justamente a dónde está la información. Hay cinco íconos que tienen información y aparece un último ícono que es donde aparece la dirección del cuestionario que ustedes deben realizar. Entonces, comenzamos con la primera. La importancia del agua para los muiscas. El agua para la comunidad indígena muisca representaba el centro de su cosmogonía. Cosmogonía quiere decir la explicación sobre el origen de todas las cosas. Cosmos es el universo, las cosas, y gonía viene de gonos, de génesis, es decir, el origen, el origen de todas las cosas. Por ejemplo, en la tradición cristiana, que es la tradición sobre la cual se fundó en nuestra cultura, nuestra cosmogonía dice que Dios creó todas las cosas en seis días y que el séptimo día lo dedicó para el descanso. Por eso tenemos el séptimo día como el día en el que se va a misa y se va a descanso. Para los muiscas, la cosmogonía se fundamenta en el agua. Entonces, ellos, los muiscas, veían este recurso natural como el origen de la vida en cuerpo femenino y madre. Por lo que su respeto y veneración se veía reflejado en la creación de sus dioses, ceremonias, ofrendas a diversos cuerpos de agua en su territorio. Recuerden que cuando hablamos de cuerpos de agua, estamos hablando de lagunas, humedales, que los muiscas llamaban chucuas, ríos, mares, arroyos, quebradas. Todos son cuerpos de agua. Pero en el caso de los muiscas, ellos no conocían el mar directamente, así que para ellos lo más sagrado era justamente las lagunas y los humedales. Y pensaban que los ríos y las quebradas eran justamente esas redes que había construido Machuel para hacerle llegar el agua a los humedales. Según narra el cronista Juan Rodríguez Freyla en su obra El Carnero, entre los diversos ritos que practicaban los muiscas, está el de correr la tierra. Era un evento en el que los participantes recorrieron el territorio de cinco lagunas sagradas. Esas cinco lagunas eran sagradas. Resulta que de cada comunidad indígena salía un representante, por lo menos, que junto con los otros iban haciendo el recorrido y haciendo rituales de agradecimiento que empezaban con el solsticio de verano, es decir, en junio, y terminaban con el solsticio de invierno, es decir, en diciembre. Siendo una travesía muy exigente, algunos morían al intentar alcanzar los diversos santuarios y otros sitios sagrados que se encontraban en la ruta. Cuando aquí se habla de entierros, los cronistas, la palabra cronista significa que las personas que hacían crónicas, es decir, que narraban lo que estaba pasando, los cronistas, cuando escribieron entierros, estaban hablando realmente de lugares donde había muerto algún indígena importante y se había vuelto un lugar sagrado, o de pronto un lugar donde enterraban a personas importantes y que, por lo tanto, también era un lugar sagrado. Cerramos estos dos parrafitos y abrimos el siguiente. Ritual de inicio, pagamento en los humedales. Los pagamentos son rituales. Es como lo que hacemos en nuestra cultura cuando se va a misa y se hace una ofrenda, una ofrenda a Dios, una ofrenda a alguna persona necesitada, con una connotación religiosa, igual pasa con los muescas. Los pagamentos se hacían en los humedales. Y fíjense en la imagen, hay un círculo donde están los sabedores y hay otro círculo externo donde están las personas que están haciendo las ofrendas. Los rituales son hechos por hombres o mujeres, aunque aquí en la imagen aparecen hombres, la mayoría son hombres, también son ofrecidos por mujeres. Para los muescas, la complementariedad, hombre-mujer, era fundamental. Y por lo tanto, estas dualidades o separaciones no existían. Cada persona existía complementando el contexto social, el contexto ambiental y por lo tanto el contexto espiritual. Todos éramos necesarios. Ahora, los pagamentos son retribuciones a la madre tierra. Y en ceremonias simbólicas de agradecimiento a todo lo brindado. Pero resulta que para los muescas, en este momento, es decir, el 21 de marzo, comenzaba la fiesta del inicio del año y justo el 31 terminaba. Eran 10 días de fiesta donde celebraban justamente todos los beneficios que habían obtenido de la madre tierra. Es decir, el alimento, la vivienda, los animales que consumían. Pero una cosa más importante, la posibilidad de vivir juntos. Eso es lo importante dentro de este ritual de agradecimiento. Y se hacía justamente al inicio del año. Y eran 10 días en los que se iniciaba el año, pero el ritual comenzaba. En la Chucua, haciendo rituales en torno a la madre tierra y a la madre agua, abachué, pero también eran momentos donde ellos estaban cultivando también. Entonces agradecían y depositaban las semillas en los cultivos, agradeciéndole a la tierra por haberles dado esa semilla y permitir que creciera una nueva cosecha. Ahora, el significado social y espiritual de los pagamentos ordenan el territorio y ayudan a vivir en sintonía con la naturaleza. Y eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Porque para los muiscas, cada momento, como ahorita el equinoccio de primavera, que recuerden que es cuando el día y la noche duran lo mismo, y es el inicio de la primera temporada de lluvias. El solsticio de verano, que viene dentro de tres meses, que es cuando tenemos el día más largo, y es cuando estamos en plena temporada seca. El otro equinoccio, el segundo equinoccio del año, que es el equinoccio de otoño, que es cuando viene la segunda temporada de lluvias. Y el segundo solsticio, que es en diciembre, el 21 de diciembre, cuando comienza la segunda temporada seca, eran momentos de complementariedad. Nosotros no estamos tan al norte del planeta, como para tener cuatro estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, sino tenemos siempre dos cambios estacionales. Temporada seca, al que le sigue una temporada de lluvias, y luego otra temporada seca, que le sigue otra temporada de lluvias. Como ellos siempre veían, esos dos momentos, para ellos justamente el mundo se divide en dos momentos también. También seco, y húmedo, hombre, mujer, alto, bajo, montaña, laguna, etc. Y el pagamento lo que busca es conciliar, justamente esos puntos que parecen opuestos, pero que son complementarios y necesarios para que cada uno de nosotros podamos existir. Ahora, estas ceremonias pueden ser realizadas por todos los integrantes de una comunidad en un determinado lugar, pero siempre teniendo como foco su fin, que es mantener la armonía y el respeto por la naturaleza. Ahora, la imagen que se muestra ahí es una imagen tomada de la ceremonia que se hizo en el humedal de Tibabuyes, que también se llama Juan Amarillo. y se repite el 21 de septiembre de todos los años. O sea, que se hace dos veces en el año. Al inicio del año, 21 de marzo para los muiscas y en la segunda temporada de lluvias, que es el 21 de septiembre. Siguiente lectura, que esta es un poquitico más larga, no la voy a leer, simplemente voy a mostrarla para que ustedes la tengan en cuenta. Aparecen los dioses muiscas. Primero, la diosa Bachuén, que es la madre de todos los muiscas. Y también se la considera la fuente del agua que provee toda la sabana de Bogotá. ¿Sí? Ella es la que permite que el agua caiga y se generen los ríos, los arroyos y por lo tanto, los humedales y las lagunas en donde se deposite, se conserva el agua. Luego está el dios Bochica. Los españoles no entendieron muy bien a qué se refiría Bochica y cuando hacen las traducciones al castellano, creen que es una persona como ellos, blanca y de barbas. Se cree que esa mala traducción se debe justamente a que, primero, los españoles no dominaban el muiscas y, segundo, a que muchos muiscas tratando de ser condescendientes con los españoles, empezaron a replicar algunas formas y figuras que tenían los españoles. El asunto es que se han encontrado evidencias de que Bochica no era una persona como tal, sino era un dios y como dios, él estaba encargado justamente de conciliar a los seres humanos con una parte espiritual. En el caso de Bochica, Bochica se encarga de enseñarles a los hombres y las mujeres del altiplano cultivo de esencia a tejer, a fabricar casas, a sembrar, a coser el barro, a hacer ollas y una cosa importante, les enseña cuándo sembrar y cuándo recolectar. En otras palabras, Bochica es el que les enseña a observar el cielo y es el que les enseña a ser, finalmente, esos buenos astrónomos para construir los calendarios de siembra y recolección de la cosecha. Por último, ah, bueno, mentiras, está el dios Chiminingawa, que Chiminingawa es importantísimo porque es el dios creador y es la fuerza que está en toda la naturaleza. Chiminingawa es, según la mitología muisca, la fuerza que permite que aparezcan las cosas y es desde Chiminingawa que aparece justamente el universo, el cosmos y de ahí surgen los demás dioses. Última está Suá, como se pronuncia en lengua, que en castellano lo pronuncian Sue. Y Sue es el dios Sol que junto con Chía, la luna, recuerden que estamos hablando de una sociedad que ve el mundo en dualidades, por ejemplo, claro, oscuro, volvemos con el tema de seco, húmedo, y en ese caso también funciona lo mismo. Sue, como el calor, lo seco, y Chía, la luna, como la que también protege lo húmedo y es la que procrea. Y entre ellos dos justamente se encargan de fertilizar la tierra y permitir justamente que gracias a la fuerza de Bachué puedan crecer las cosas. en algunos mitos, por ejemplo, los mitos que se encuentran en Tunja, Bachué y Bachué tiene a Sue y tiene a la luna, crea a la luna para que sea la compañera de Sue y entre los dos se encarguen de fertilizar y generar los ciclos naturales de crecimiento de las plantas y de los animales. La chía que les estaba comentando y salimos de esta lectura y nos vamos para la última lectura que es también cortica que es un dático curioso que tiene que ver justamente con el tema de la de la astronomía que es lo que vamos a comenzar a trabajar después de que vengamos de Semana Santa. Dice el mito de Bachué alude a relaciones entre fenómenos de carácter meteorológico. Meteorológico significa los fenómenos que ocurren en la atmósfera es decir el clima la lluvia el viento las granizadas la neblina etcétera esto e hídrico es decir que cuando se explica el mito de Bachué o explicaban el mito de Bachué lo que estaban explicando era justamente cómo funcionaba el viento la lluvia por qué granizaba por qué amanecía con neblina ciertos días por qué se nublaba durante ciertos momentos el cielo y asimismo servía para explicar fenómenos astronómicos basados en alineaciones geográficas entre el sol y la luna que eso quedó insinuado cuando estábamos trabajando con sombras pero no lo pudimos terminar y es lo que vamos a comenzar a trabajar a partir del regreso de Semana Santa y es por ejemplo cómo se usaba el cerro de Monserrate y el cerro de Guadalupe para medir los equinocos y los solsticios o cómo se medía por ejemplo a partir de los humedales los momentos más propicios para que lloviera o para que se recogiera la cosecha anticipando el momento de lluvia ahora los muiscas como eran adoradores del agua realizaban diferentes rituales con caracoles y ranas para ellos las ranitas eran mensajeros de Bachuén resulta que cuando comienza a aumentar la humedad anticipando el inicio de la llegada de lluvias empiezan a aparecer ranitas cerca de los humedales y empiezan a cantar empiezan a croar como las ranas llegaban antes de la lluvia porque aumentaba la humedad ellos consideraban ellos pensaban que las ranas eran los mensajeros de Bachué que le avisaba a los muiscas cuando comenzaran a hacer los rituales de la chucua y los rituales de la chucua eran básicamente los pagamentos de los que hablábamos hace un rato donde le agradecían a la madre tierra a la madre agua Bachué todas las cosas que proveían y asimismo daban el pagamento a la madre tierra para que permitiera que la cosecha creciera ahora habían algunos observatorios bastante complejos donde ellos podían medir los solsticios de verano podían medir la vida láctea podían justamente empezar a desarrollar observaciones con el uso de la constelación de Orión con lo cual permitían justamente participar en esos momentos de temporada seca y de temporada de lluvias bien ahora por último hay una actividad chiquita esta actividad es opcional si la hacen van a ganar 10 punticos positivos y es simplemente hacer clic acá y los manda a una actividad y les piden que justamente tomen un pantallazo y me lo envíen eso se puede hacer es opcional listo la actividad fuerte es esta y es justamente el cuestionario para evaluar que tanto aprendieron de estas lecturas aquí aparece justamente el enlace de that quiz que aquí hubo un error les decía hace un momento había inicialmente un acceso a otro cuestionario me equivoqué ya lo corregí lo mandé a su correo entonces vamos a volvernos al correo este es el link que está funcionando bien es el mismo que aparece acá fíjense que termina en 4A entonces hacemos clic ahí y entramos al cuestionario recuerden que that quiz les va a pedir una contraseña entonces primero busco mi nombre aquí estoy yo luego meto mi documento de identidad en el caso de ustedes es su tarjeta de identidad si tienen problemas con su contraseña me escriben a mi correo jalvarez arroba e.montessori arroba gmail.com recuerden este es mi correo voy a mostrárselo sacando este es mi correo es para que lo tengan en cuenta jalvarez.montessori arroba gmail.com si tienen cualquier dificultad a ese correo me escriben entonces volvamos al cuestionario le doy ok y me dice estudiante Jaime Álvarez este cuestionario se desarrolla con ayuda de las lecturas que aparecen en el blog no tiene el límite de tiempo y ojo tampoco tiene el límite de intentos pueden hacerlo la cantidad de veces que sea necesario hasta que obtengan la mínima nota que es un 3 listo una vez obtengan el 3 desaparecen de esa lista es decir ya no pueden volver a intentar hacerlo entonces vamos a comenzar este tipo de ejercicio algunos de ustedes ya lo conocen es simplemente relacionar entonces por ejemplo aquí aparecen todos los dioses de los que hablábamos a su rática aparecen en la lectura entonces Bachel ¿es otro nombre que recibo chica? no ¿es la diosa luna? no ¿es el dios sol? tampoco ¿es la diosa de las fuentes de agua y madre de todos los muiscas? segundo Bochica ¿bochica es una diosa? no ¿es el dios sol? no ¿es otro nombre que recibe Bochica? no es Bochica ¿es el dios que enseña a sembrar fabricar casas y tejer algodón? sí entonces le hago clic ahí por ejemplo vamos con Chia Chia es la diosa luna vinculada al gobierno del Zipa en Bogotá ¿no? y está bien miremos por ejemplo Sue Sue es el dios sol vinculado con el gobierno del Zaken Tunja y ahí me va relacionando ustedes tienen que entonces hacer clic en la opción inicial en la primera columna y luego clic en la siguiente en la columna que está a la izquierda entonces voy colocando por acá voy colocando por aquí voy colocando por acá por supuesto estas últimas que estoy colocando están mal simplemente para indicar entonces mire le doy ok y me dice que cuatro están bien las cuatro iniciales estaban bien pero la sexta pero tuve seis relaciones mal ya que ya comencé perdiendo aquí solamente voy a hacer una respuesta bien de pista aquí aparecen unos conceptos que manejaban los muiscas y aquí como los manejaban entonces por ejemplo el agua como origen de la vida es la fuerza femenina pues es la madre la ceremonia donde se recorrían las cinco lagunas sagradas es el lugar donde se hacen ceremonias y ofrendas a los dioses explica de donde surgió todo el universo y la vida yo hago clic acá y escribo el agua como origen de la vida es la fuerza femenina pues es la madre ahora el agua como cosmogonía explica de donde surgió todo el universo y la vida y esto se los dejo a ustedes para que miren para que miren las respuestas y le doy ok que resulta que tengo seis bien y ocho mal y estas si son fáciles de sacar la chucua que es recuerden que es el nombre que se le da a los humedales el mito de Bache alude a relaciones entre fenómenos meteorológicos e hídricos y los rituales muiscas usaban pues caracoles y rames le doy ok pregunta que tuve un semal porque las últimas no las contesté y mi nota es uno ocho por lo tanto tengo que volver a hacer el test doy test again y me aparece de nuevo el test cuando tenga todo bien me va a decir simplemente la nota tres y pico y ya no hay necesidad de volver a hacer el test listo voy a cerrar aquí y dejar de compartir pantalla y bueno muchachos esto es todo cualquier inquietud cualquier pregunta que tengan por favor a través del correo electrónico me mandan el mensajito y yo estoy respondiendo su mensaje es entre las seis y media de la mañana y las doce y media así que si me envían un mensaje en la mañana muy seguramente en quince minuticos o veinte minuticos a menos que esté en otra clase él le responda listo pero si me mandan un mensaje después de las doce y media hasta el siguiente día van a recibir respuesta tengan en cuenta eso igualmente quiero que por favor asuman con tranquilidad todo lo que viene el viernes voy a estar mandando las notas de los cuestionarios que ustedes han desarrollado y en semana santa voy a dejar abiertos los cuestionarios para que puedan completarlos pero con una condición como los cuestionarios uno dos de clima el cuestionario de humedales se dejaron las semanas anteriores estos cuestionarios les voy a bajar el diez por ciento de la nota que obtengan mentiras el veinte por ciento de la nota que obtengan así que por favor estén pendientes de los cumplimientos listo no siendo más muchachos nos veremos dentro de quince días después del receso de semana santa espero que trabajen juiciosos para que puedan tener una semana santa descansada tranquila y pues nos veremos en quince días que estén muy bien chao muchachos